Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Unidad, sanidad! ¡Canidad, unidad! ¡Canidad, unidad! ¡M mai será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡M mai se están robando! ¡A mí que estás mirando! ¡También te estás robando! ¡Esta crisis que va a pagar los ricos! ¡Me sobran al final del sueldo! ¡Me sobran al final del sueldo! ¡Me sobran al final del sueldo! ¡Ayuso dimisión! ¡Ayuso dimisión! ¡Ayuso dimisión! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!